Martin Luther King Jr. fue un ministro y activista afroamericano que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles estadounidenses. Promovió los derechos civiles a través de la no violencia y la desobediencia civil, inspirado por sus creencias cristianas y el activismo no violento de Mahatma Gandhi. El 14 de octubre de 1964, King ganó el premio Nobel de la Paz por combatir la desigualdad racial a través de la resistencia no violenta. Hoy lo recordamos por la siguiente frase, Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Es una frase que me encanta, sencilla, humorística, tiene un toquecito ahí del sentido del humor, porque, claro, pues siempre es el momento correcto para elegir lo correcto. Pero marca énfasis en un elemento muy importante que es, tú tienes la capacidad de decidir. Tú puedes decidir si actuar de una manera o de otra. Y si tienes la capacidad para actuar de una forma correcta, ¿por qué elegirías actuar de una forma incorrecta? ¿Cuál sería el sentido? ¿Qué ganas tú? Y si te das cuenta, la mayoría de las veces cuando elegimos en contra nuestra, tiene que ver con nuestras emociones. Cuando no estamos en control de nosotros, cuando estamos rebasados por una emoción de ansiedad, de miedo, de coraje, de tristeza, de lo que tú quieras. Entonces respondemos en automático. Sabemos perfectamente que ese automatismo de conciencia no nos conviene en lo más mínimo. nos afecta, nos lastima, nos daña todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una capacidad los seres humanos de tomarnos un pequeño instante y elegir lo que sea mejor para nosotros. ¿Qué podría ser tu mejor decisión? Yo no sé si ahorita estás haciendo ejercicio, descansando, yendo hacia tu lugar de trabajo, pero estoy seguro de que en algún punto tendrás que tomar una decisión. Si tomas un instante para preguntarte, ¿cuál es mi mejor respuesta ante esto? Pero, entonces estarás haciendo lo correcto. Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Sin embargo, esta idea de lo correcto, por supuesto que tiene que ser cuestionada. ¿Qué es lo correcto? ¿Quién determina si una decisión es correcta u otra? Pues mira, para nosotros, la mayoría de las veces, pensamos que la decisión correcta es la que los demás van a considerar como correcta. Y pasa todo el tiempo. ¿Me tengo que cambiar de trabajo o no? ¿Me tengo que casar o no me tengo que casar? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Tengo un hijo o no tengo un hijo? ¿Me arriesgo en esta nueva empresa o no me arriesgo? ¿Voy y veo a alguien que quiero o mejor veo a otra persona o mejor me quedo en casa? ¿Cómo tomar la decisión? Porque estamos esperando que haya algo que sea un marcador que nos muestre que la decisión correcta a nivel económico, a nivel social, que no nos equivoquemos sea algo fácil de ver. Y no es así. No importa qué decisión tomes, siempre para alguien desde afuera va a ser una decisión incorrecta. Siempre alguien te va a decir Ah hombre, te hubieras esperado dos semanas, iban a estar en descuento. Oye, pues cómo no, te hubieras casado, qué barbaridad. Oye, pues qué barbaridad, te hubieras quedado soltero, no sabes las broncas que tiene uno de casarse. Y siempre alguien te va a dar una opinión y te va a decir por qué te equivocaste. La única forma en la que realmente puedes actuar de manera correcta siempre, aunque te equivoques, es siendo congruente. La congruencia con tus valores. La congruencia con tus principios. La congruencia con tus metas. La congruencia con tu esfuerzo. Y estamos siempre enfocándonos hacia la congruencia. Porque cuando tú te volteas a ver y te sientes, percibes si estás actuando de manera correcta, es decir, congruente, o si estás yendo en contra tuya. Muchas veces creemos que estamos tomando una decisión correcta, pero se siente que no, que estoy dándole gusto a alguien más. Así nunca vas a actuar correctamente. Siempre muévete a favor de tus propias convicciones.